Ella viene a poner toda la dulzura, entonces, y el encanto de una mujer que nos va a envolver a través de su canto y su decir. ¿Listo? Ahí vamos, entonces. Señoras y señores, con ustedes, la voz femenina de Paula Plata, indiscutiblemente, ella, la profesora, maestra, la señora, la señora. ¡Gracias! 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 Bueno, me alegro, eso es muy lindo que pueda pasar una linda tarde entre amigos, familia, música, que es lo que nos gusta y lo que nos une a todos, ¿no es cierto?, la música, tanto el folclore el tango, todo en general siempre une a mucha gente y eso es muy importante es justo para nosotros poder compartir con ustedes esta tarde, le agradecemos a César por la invitación y bueno, los saludamos musicalmente con una hermosa zamba la cerrillana y ya nada más vamos a ir invitando a todos los bailarines que se animen a bailar que vamos a hacer unas cuantas chacaneras y un poquito de todo para que puedan bailar, así que vayanse arrimando la mano y vamos a empezar con la Carbone ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 El éxito de esta piedra cocheo, un momento, relaxar. ¡Ahora, sufrida, son perfectas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!